Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer unas tortitas de brócoli y a pesar de que ya llevan queso, las vamos a rellenar con más queso, para que ni los maridos ni los niños chiquitos tengan excusa para no comerse las verduras. Y es que están riquísimas. A mí en lo personal me gustan así solitas, pero a mi marido y a muchas personas les gustan con caldillo de jitomate. Vamos a empezar por ahí. Para esta salsa o caldillo de jitomate vamos a utilizar 600 gramos de jitomate roma o agio saladet, como lo conozcan, pero tiene que estar bien maduro. Dos ajos grandecitos y uno pequeño y un cuarto de cebolla pequeña. Y para darle más sabor necesitamos una pizca de tomillo y mejorana, prácticamente lo que agarra nada más sus dos dedos, y caldo de pollo en polvo. Ya corté los jitomates en cuatro, partí también la cebolla y nada más vamos a utilizar los dos ajos grandes. Ahora sí, vámonos a la estufa. En una cacerola calentamos un poco de aceite y empezamos por freír la cebolla. Agregamos los ajos. Y de dos a tres minutos después, cuando la cebolla ya se acitronó, incorporamos el jitomate. Bajamos la lumbre y lo cubrimos. Y siete a ocho minutos después, a lumbre media, cuando los jitomates ya se cocieron, apagamos la estufa y los dejamos enfriar. Y una vez que el jitomate ya se entibió, lo incorporamos dentro del vaso de la licuadora. Añadimos el ajo crudo y un poquito de agua. Y lo licuamos. Y una vez que quedó bien molido, lo colamos. Y esto es lo que no quería que se fuera en mi caldillo. Y una vez colado el caldillo, vámonos a la estufa. Y en la misma olla donde cocinamos el jitomate, agregué un poco de aceite y vamos a freír la salsa. Sazonamos con caldo de pollo en polvo, el tomillo y la mejorana. Lo revolvemos. Y en las salsas que yo hago, siempre me gusta incorporar un chile serrano que parto en cuatro. La idea no es de que pique, pero esto suelta su sabor y es muy sabroso. Esta salsa ha estado cocinándose a lumbre media alta por unos siete minutos. Vamos a agregar un poco más de agua. Vamos a bajar la lumbre a lumbre media y los veo en un ratito. Ya han transcurrido veinte minutos, que la salsa se ha estado cocinando a lumbre media y ya está lista. Vamos a apagarle y vamos a reservarla. Y ahora que ya está listo el caldillo de jitomate, vamos a hacer las tortitas de brócoli. Les enseño los ingredientes. Y para las tortitas, vamos a utilizar cuatrocientos cincuenta gramos o una libra de floretes de brócoli, a los cuales le quité la parte gruesa del tallo y ya los lavé. Y para darle sabor, media cebolla picada finamente y un diente de ajo picadito también. Y de queso, pueden utilizar cualquier queso que derrita bien, como manchego mexicano, chihuahua o inclusive mozzarella. Este es para las tortitas y un poco extra para el relleno. De dos a tres huevos, dependiendo el tamaño. Pan molido o rallado. Y sal y pimienta. Estoy usando muy poquita sal porque recuerden que el queso ya es salado. Para cocer la brócoli, la voy a cocinar al vapor porque no quiero perder todos los nutrientes. Y lo voy a hacer en una olla con una canasta para verduras. Sin embargo, ustedes pueden improvisar, les voy a enseñar. Necesitan cualquier olla a la cual le quepa una coladera. Y que además puedan tapar también. Bueno, vámonos a la estufa. Agregue agua a la olla. Y una vez que esta ya está hirviendo, colocamos la canasta con la brócoli. Y cubrimos. Y 18 minutos después, ya está completamente cocida. Vamos a apagar la lumbre y vamos a reservarla. Miren. Ya está bien suavecita. Perfecto. En un sartén, calentamos un poco de aceite. Y empezamos por freír la cebolla picada. Y de 4 a 5 minutos después, ya lumbre media. Cuando la cebolla ya empieza a dorarse, agregamos el ajo. Y un minuto después, porque no queremos que el ajo se queme, porque ya ven que se amarga. Apagamos la lumbre. Y lo retiramos. Y ahora que la brócoli ya se entibió y ya la puedo manipular más fácilmente, vamos a hacer las tortitas. Y ya nada más con un tenedor, la deshacemos. Y una vez que terminamos, transferimos la brócoli a donde la vamos a preparar. Incorporamos la cebollita y el ajo que freímos. Y lo incorporamos bien. Añadimos el queso. Y lo vamos distribuyendo. Añadimos la sal y la pimienta. Y batimos los huevos. Y los agregamos. Y para que las tortitas no se nos desbaraten, empezamos a añadir el pan, cucharada por cucharada. Y la cantidad de pan molido o rallado tiene que ser la suficiente hasta que se forme una tortita de brócoli y no se desbarate fácilmente. Entonces, vamos a ponernos un poquito de agua en las manos y vamos a formar una tortita. Miren, si ya la podemos pasar de una mano a otra y no se deshace, es que ya no necesitan más pan. Presionamos una cavidad de aquí en medio. Y le vamos a poner un poquito de queso, ya sea del rallado formando una bolita o nada más un cuadrito del queso que están usando. Pueden tomar otro poquito más de brócoli para taparlo y vuelven a formar la tortita. ¿Vieron qué fácil? Y así, hacemos todas las tortitas. Y con esta receta salen entre 12 y 13 tortitas de muy buen tamaño. Ahora que tengo ya formadas las tortitas, vámonos a la estufa. Pero como no separe las claras de las yemas y por eso no están capeadas, no van a necesitar mucho aceite. Y en un poco de aceite caliente, colocamos la tortita. Y un minuto después, la volteamos. Y las volteo un par de veces y cada vez las dejo alrededor de un minuto de cada lado. En total las cocino aproximadamente como 5 minutos para asegurarme que queden bien cocidas. Seguimos con las demás. Aquí me hace falta una tortita. ¿Quién se la habrá comido? Y ahora déjenme enseñarles cómo se ven por dentro estas tortitas y perdón que use las manos. Están bien calientes. Miren qué rico. Ya para terminar, recalentamos el caldillo y las vamos a servir con arroz blanco a la mexicana. Yo siempre había pensado que las verduras son comida de conejo, pero estas están riquísimas. Buen provecho. ¿Y tú qué andas, nada más como Juan Orozco o no te vas a despedir o qué? Es que a mí esto me encanta. Buen provecho. Bendiciones. Buen provecho. Buen provecho. ¡Gracias!